...estimado. Muy bien, muy bien. Bien, díganos por favor, si no le molesta y no le duele, porque es rememorar cuestiones dolorosas, pero necesito saber cómo fue el tema de su hija para generar empatía y para generar justicia desde nuestro humilde lugar. ¿Qué pasó? Muerto. Ayer cumplió 10 meses de desfallecida ella, el 22 de noviembre del 2020, ella tuvo un accidente por la ruta a la producción, iba acompañado por una persona femenina, amiga, y tres chicos más dentro del vehículo, que sería Jeremías Chamía, el que conducía. ¿Cómo se llama el chico, perdón? Jeremías Chamía. Jeremías Chamía. Sí, es el que iba conduciendo. Iban el 22, me dice usted, de qué, perdón, ¿22 de? De noviembre. De noviembre. Del 2020, iban... El 2020. Tres personas supongo atrás en un vehículo. Sí, y dos adelante. Y dos adelante. El que manejaba era un señor, un joven, no tengo la menor idea, no lo conozco, Jeremías Chamía. Perfecto. Jeremías Chamía. Bien, ¿qué ocurrió? Sí. Esto fue un día sábado. Lo invitan a ella a una fiesta. Sí. Nosotros vemos después todo por el teléfono, nosotros encontramos el teléfono de ella. Sí. Aquí todo quedó, lo tiraron los abogados. Y quedaron muchas dudas, así que empezamos a investigar, pusimos abogados. Sí. Ella va a una fiesta que organiza el hijo del doctor Medine, Pablo Medine, que sería médico forense de Chilecito. Sí. El hijo de él organiza una fiesta en La Puntilla. Ella va con esta chica que es Belén Arguello. Sí. Y otras chicas más. Pablo Medina, en los mensajes textos vemos que la buscan, que se iban a juntar en tal lugar. Van a la fiesta, llegan a la casa, al domicilio de Pablo Medina, y había una fiesta. En esa fiesta, bueno, había muchas personas. Bien. En ese día. Según testigos que declaran. Entonces nosotros, cuando fallece Medina, no sabíamos cómo había sucedido anteriormente. entre que vinieron unas chicas que estuvieron en la fiesta, ellas nos empezaron a contar. Sí. Estuvo con esta persona, que bueno, estuvo con la chica esta que la había llevado. Y así empezamos a armar cómo... El cuadro de situación, lo que pasó. Cómo llegó ella a la fiesta. Bien. Y cómo llegó ella. En la fiesta lo que declararon los testigos, que hubo mucho alcohol, cosas raras, sustancias, es lo que declara. Entonces... Perdón, perdón, que es un tema importante. ¿Esto lo declara ante el fiscal o juez de instrucción chilesiteño? Sí, sí. O sea, está declarado. ¿Usted está hablando? Está declarado. Está declarado. Usted me dice que en esa fiesta en Chilecito había alcohol y sustancias prohibidas. Sí, sí, sí. Correcto. En la fiesta. Bien. En la casa del doctor Medina. En la casa del doctor Medina, que es el médico forense... Sí, queda en la puntilla. Espere, que es médico forense de Chilecito. Sí. Bien. Ahí empieza la fiesta, ella estuvo ahí esa noche, y nosotros sabemos más de esto porque tenemos, mis abogados tienen las cámaras que nos accedieron a una persona de ahí, entonces sale todo, sale cuando ella baja, cuando ingresa... Se ve perfecto. Todo, todo. Todo se ve perfecto. Bien. Entonces las declaraciones, como dice mi abogado, no son correctas las de ellos, no coinciden lo que ellos dicen, ellos dicen que ella nunca estuvo ahí. ¿Quiénes son ellos? Serían los que declararon que venían adentro del auto. Ellos dicen que no estuvieron en la fiesta. Sí, que hubo fiesta, pero dos de la mañana terminó todo, que no pasó nada, que no había nada. Entonces, entre nosotros empezamos a ver chicos que empezaron a... Tenemos tres, cuatro chicos que declararon que sí hubo, que ella estuvo ahí. Y bueno, nosotros en el video, mi hija salió con un pantalón negro de mi casa y la echó en vista blanca. Correcto. Cuando ella sale, que salta la afirmación, no sale con esa vestimenta ella, de esa casa. ¿Perdón? No sale con la ropa misma de esa casa. ¿Que salió de su casa? De la casa de los Medina. Correcto. Quiero decirle que su hija sale de su casa como vestida. Sí, en una zapatilla blanca, pantalón negro. Sí. Esos con bolsillos que usan los jóvenes. Sí, correcto. Sí, sí. Eso sale su hija de su casa. Usted la despide, la ve, le consta que sale de ese modo. ¿Y las cámaras qué denotan? Las cámaras bajan y salen con la misma ropa. Sí. Pero cuando ya salen todos los chicos de ahí, ellas no salen con la misma ropa. Juan, discúlpeme, discúlpeme mi ignorancia, tal vez usted me puede ilustrar mejor. Le hago esta pregunta. ¿En ese momento estaban permitidas las reuniones? No conozco, no quiero hacer memoria, por eso le pregunto. ¿Nada que ver con lo que ocurrió? No, no, no. No, no estaban todavía. Acá en Chilecito, había mucho el COE en Chilecito, donde había fiestas, suspendían fiestas. Entonces, Ah, eso es otra cosa, por eso. Esta fiesta era una fiesta clandestina, ¿podemos decirlo? Sí, era una fiesta clandestina. ¿Y usted obviamente no sabía que su hija? No. No, usted es el papá, no sabía. No, nosotros, todo lo que yo le voy pasando, es lo que vimos nosotros en el celular. Correcto. Lo que ella le invitaban, venía, todo eso estaba en los abogados, en el Face de ella, todas las conversaciones que ella tiene con estos chicos. Está claro. Salí, veníte, y que la joda estaba como dos jóvenes. O sea, que la fiesta teóricamente, porque eso lo va a meditar un juez y un fiscal, teóricamente era una fiesta clandestina. ¿Estamos de acuerdo, Diego? Sí, sí, nosotros, nosotros, después, cuando vimos las cámaras, inmediatamente, a los dos días, a los tres días, nosotros empezamos a averiguar nosotros mismos, porque nos dijeron, sí, estuvo allá, tú, entonces fuimos al lugar, vimos unas cámaras, nos accedieron a las cámaras. Entonces, yo le pedí al fiscal, Diego Torres, el fiscal que me atendió por primera vez, el allanamiento, cuando, cuando, la ropa, nosotros nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, cuando nos entregan el cuerpo de mi hija. Bien. Que no, no era su ropa. Para ir al punto del fallecimiento de su hija, ¿cuánta gente usted vio que salió, de esa fiesta supuestamente clandestina? Porque no soy yo el que lo va a decir, lo va a decir la justicia. De esa fiesta clandestina habrán salido más de, dice, yo vi en el video más de 20 personas. Listo. Más de 20 personas. Bien. Eso queda cerca, discúlpeme, porque es para ilustrar a la audiencia y también conocer. Queda cerca de Guanchín, queda cerca de dónde. Queda cerca de acá, camino para, sería el bar, es un, es un, las puntillas, tenés que salir por, por Chilecito. Sí. Y te vas por el lado como yéndote por, ese va para el aeropuerto, va a ir a la ciudad. Ya estoy ubicado. Sí. Bien. Le pregunto esto. ¿Qué pasó? Ahora sí vamos, ya pusimos en contexto todo esto. Usted no conocía nada, usted no sabía que su hija iba a una fiesta clandestina. Usted no lo sabía, ella va vestida de una manera y después le devuelven el cuerpo vestida de otra manera. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué su hija fallece? Cuando salen, nosotros vemos las cámaras que tenía otra ropa, cuando nos accedimos, entonces nosotros pedimos al fiscal una orden de allanamiento, no nos otorga para recuperar la ropa de ella, porque es el lugar donde estuvo. ¿El fiscal le deniega cuando el fiscal lo representa a usted? ¿Por qué? Claro, yo le pido al fiscal a los tres días cuando nos atiende, el segundo día nos atiende el fiscal y me dijo que lo iban a ver. Yo le pedí, le dije la información, le dejé los videos, dejamos los videos todos y me dijo que sí iba a quedar todo registrado en el expediente. Yo de fiscalía, de Chilecito, ellos me atendieron muy bien, digamos, siempre estuvieron a mi disposición. Correcto. ¿Cómo fue el tema de la muerte de su hija? ¿Su hija después qué pasa? ¿Sale de la fiesta? ¿Y qué pasa? ¿Sale de la fiesta? Yo a ella, cuando la veo en el video, no estaba, estaba yo la parte, lo que le enfoca la cámara, no era ella, estaba diferente, no en su manera de movimiento. Entonces... O sea, usted se presume, lo estoy intentando traducir a usted, usted corríjame, ¿sabe? Sí. Usted infiere, presume que su hija salió luego de haber consumido o alcohol, o droga. Sí. ¿Usted presume eso? Yo presumo que algo le dieron, que ella no estaba bien, según chicas que declararon que ella se quería venir, que la otra amiguita no la dejaba, no, que quédate, que para que te traje, que la fiesta está, es lo que le decía la otra chica. Su hija, usted como papá, la vio, digo, ella consumía algo. No. No, correcto, no. Tiene un estudio. Estudiaba, una chica promedio, normal. Sí. Bien. Ella estaba en primer año. En primer año, muy, muy chiquita. Estaba buscando días, todo eso. Muy chiquita, muy, muy chiquita. Muy chiquita. ¿Cómo fue la secundaria? Disculpe, por razones de tiempo, mi amigo. Sí, de ahí, es lo que relatan los testigos del vehículo. Ellos salen de ahí y las cámaras están ahí nomás enfocadas. Entonces, salen el dueño de la casa, ella sale por la calle, por el bordón, camina en un tramo y salen dos, tres chicos más de esa fiesta atrás de ella. Sí. Y ahí sale el dueño del disco del doctor Medina, Pablo Medina, los busca, los para ellos y sale Jeremías Chamías. Es el Jeremías Chamías el que venía conduciendo el vehículo. Perfecto. O sea, el hijo del forense de Chilecito, como... Sí. El hijo del médico forense de Chilecito se llama Pablo Medina. Él era el dueño de la casa, él era el que estaba haciendo esas fiestas. ¿El padre vive ahí, el forense? Sí. Bien, correcto. Supuestamente no estaba ese día. Supuestamente no estaba, es posible que no, podemos decir. Es posible que no. Es posible que no, es posible que sí, lo va a determinar la justicia, eso yo, no determinamos nada. Sí. Bien, ¿cómo se produce la muerte de ella? Ella, ella se va en camino a uno de los testigos, dice que fueron a Santa Florentina, bajaron a Santa Florentina, bajaron estos chicos en Santa Florentina, sí, compraron bebidas, chamías, bajó, descendió el auto, estuvieron ahí, conversaron, y habían comprado, ellos dicen, hay una situación, más bebidas, y un spray. Y ahí partieron al camping, los bosquecillos que quedan en San Yulasta. Sí, sí. ¿A qué hora fue esto, Diego? Eso fue... Más o menos. Dos de la tarde, habrá sido dos y media de la tarde. Que ya han cruzado, han salido de Chilecito. Uno de los testigos... O sea, la fiesta fue a la noche, a la noche, ¿correcto? A la noche fue. Y usted me está hablando dos de la tarde. Dos de la tarde. Nosotros... Pero siguió de largo, su hija, digo, con todo este periplo de descontrol, por llamarlo de alguna manera. Uno de los chicos que declara... Sí. Que sube adentro del auto, que lo pasan... Es Arias, el chico. Él dice que la vea, mi hija, adentro del Clio, color negro. Sí. Dueño del vehículo, el doctor Medina. Sí. Durmiendo, mi hija. ¿Cómo? ¿Durmiendo su hija? Durmiendo adentro del vehículo, en la parte de atrás. Bien. ¿Cómo se produce? Después hubo un accidente. ¿Cómo llegamos al accidente? Ellos, cuando parten al bosquecillo, al chico este, el que le digo yo, a Arias, él declara que mi hija iba durmiendo detrás del vehículo. Yo, como padre, voy a suponer, como le dije en un primer momento, que le dieron algo. Se durmió, la llevaban, llevaron a la otra chica, daban vuelta, ella no estaba consciente. Sí. Y la llevaron, se fueron al bosquecillo, al camping. Sí. En el camping, no pudieron entrar, según uno de los testigos, porque había muchísima gente ese día en el camping, afuera. Correcto. Diego, bien, ¿y cómo se produce el accidente? Digo, el auto, ¿qué pasó? Bueno, salen de ahí para evitar el control, porque ya había, ya ese día había ya control, porque estaban, ese día ya, permitían un poco circular. Sí. Entonces ellos van por fruto de la producción. Sí. Uno de los chicos dice que el Jeremías Chamía prendió un cigarro en el bosquecillo, un porro, y que estaba consumiendo bebidas. Él, en Saño Gasta. ¿Un porro? Estamos hablando de marihuana. Sí, marihuana. Correcto. Bien. Prendió uno allá, y en el camino iba espumando también. Ha pasado un tiempo y iba espumando. Perfecto. Camino a Nonogasta, sería, sería, bajan del camping, pasas por Nonogasta, el pueblo Nonogasta, y ellos entraron por el lateral de fruta de la producción. Sí, sí. Y eso da la vuelta. Espere. Bien, ¿y cómo se produce el accidente? Vamos al punto. Sí, el accidente habrá sido intermedio de cuando ya entran para la secta para viniendo que sale por el consulta de producción. Sí. Y bueno, ellos vuelcan en el vehículo, mi hija la despide el vehículo, mi hija queda abajo del vehículo, da muchísimas vueltas, ¿no? Yo nunca fui a ver el auto. Bien. ¿Y muere su hija presumimos instantáneamente? Sí, mi hija muere en el alto. Bien, ¿es su única hija, Diego? No. Bien. Tengo dos, tengo una nena de diálogo. Bien, ¿le han hecho, discúlpeme la pregunta, ¿le han hecho la autopsia de vida a su hija? Ese día nosotros cuando nos llaman todavía no nos habían entrado el cuerpo, el médico forense estaba ahí, que era el doctor Sotera, no estaba el médico forense Medina, pero estaba Sotera, porque era el hospital, el único hospital de Chilecito que hay. Sí. Nunca recibí parte del médico de él, nunca. Digamos, en el momento que me entré en el cuerpo salieron otras personas, policías, y me dijeron que había fallecido, que nunca me dijeron cómo fue, entonces nosotros pusimos amigos, mi familia pusieron inmediatamente un abogado porque hubieron cosas, porque vino una señora se acercó, que habían robado un vehículo, en el vehículo que ellos venían. Diego, ¿qué es lo que, por último, le agradecemos la entrevista, es la primera entrevista que usted tiene para un medio acá de Capital? Sí, no, tuvimos unas marchas nosotros. pero nadie lo entrevistó. Sí, pero hicimos en la última marcha que fuimos, que fueron todas las marchas de Madre del Dolor con la con la asociación, tuvimos ahí, sí lo hicieron, pero como a todos nos preguntan de qué casos éramos, de dónde éramos. Claro, es tanta la cantidad de casos que hay que todavía están sin resolver. Por último, Diego, ¿qué es lo que obviamente usted quiere justicia para su hija? Sí, ahora a Jeremías Chamías le dio el positivo, esperamos, ahí le otorgaron la libertad del accidente, pasó un mes y le otorgaron la libertad. Desde los 10 meses que le estoy hablando el primer mes le otorgaron la libertad porque en uno de los medios habla un policía que mi hija la única que venía con alcohol era mi hija en el vehículo. Yo lo tengo, después se lo voy a pasar al video. Sí. Sería el informe policial. Correcto. Y bueno, nosotros nunca nos hemos quedado, siempre hemos pedido justicia. A él cuando le sacan orina y sangre que mandaron a la rioja, la sangre a él pasó mucho tiempo. Ocho meses llegó el resultado y le dio el test de sangre, le dio negativo a Jeremías Chami, el conductor, pero el de orina le dio con sustancia de marihuana y benzodiazepina. es lo que tenía en sangre. Claro, en orina y que le sacaba. En orina. Ahora es raro, da en orina algunas cosas y en sangre no. La verdad que es para seguir este tema muy de cerca. Estimado Diego, nosotros le agradecemos el contacto para poner en relieve lo que le pasó a su hija. Desde acá obviamente estamos para ayudar y cuenta usted con nosotros con el respeto debido y como nos manejamos como corresponde. Estamos a disposición para reflejar lo que usted quiera reflejar. Esperamos por la vida de su hija, por Melina, para que se sepa qué pasó y para que no se trate de tapar, ocultar o pasar la carga a su hija. sino las diferentes responsabilidades que hubo esa noche y después en el correr del día porque usted me dice que eso siguió descontrol por el día. Claro, nosotros nunca hemos hablado de lo sucedido hasta que después el expediente esté bien armado. Nosotros nunca hemos dicho cómo fue en el primer lugar. Está claro. Diego, le agradezco yo del corazón que nos hayan escuchado y solamente pedimos justicia, no pedimos más nada. La familia y de justicia... Sí, sí, sí. Diego, querido, mi respeto a usted como papá, mi respeto a su familia, no tengo el gusto de conocerla, nuestro respeto, nuestro acompañamiento y adherimos a usted en que se haga justicia. La justicia es deslindar responsabilidades. Me hago cargo de esto, me hago cargo de esto, me hago cargo de esto. Simple. No es ni más ni menos, eso es la justicia. deslindar y acompaño el dolor de la muerte de su hija. Muchas gracias. Le dejo un abrazo grande, Diego. No, a ustedes. Le agradezco. Por favor. Le agradezco. Gracias. Diego Urquijo, el papi de Melina, Melina, una chilesiteña con muchas cosas y muchos ingredientes muy, muy fuertes. Fénix.